Buen día hermanos y hermanas, les saludo en el domingo Día del Señor. Quisiera invitarles para que compartamos un breve comentario del Evangelio de este día. En el texto del Evangelio de hoy conmueve la tristeza de Jesús al ver la actitud de la gente de su tierra, la falta de fe. Esto demuestra un corazón que confía en los hombres, que espera una respuesta y al que no deja indiferente la falta de la misma. Porque es un corazón que se da buscando nuestro bien. Podría pensarse en lo que hubiera cambiado la vida de los habitantes de Nazaret si se hubieran acercado a Jesús con fe. Así tenemos que pedirle día a día como sus discípulos que somos. Señor, aumenta nuestra fe para que nos abramos más y más a su acción amorosa en nosotros. Que tengan un muy buen día del Señor.